En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Te deseamos que tengas Un feliz cumpleaños Que en el año que empieza Sea aumentada tu fe Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Como allá en 1-9 Como allá en 1-9 Del libro de Josué Un feliz cumpleaños El Señor te conceda Y te guarde en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda el deseo De servirle y honrarle Jehováte de la paz Te bendiga y te guarde Jehováte de la paz Jehováte de la paz Te bendiga y te guarde Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo Que Dios te regalando Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y debil Que Dios te bendiga y te bendiga Que Dios te bendiga Te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, bendiciones para ti! En un hermoso abril nació Natalichar, la belleza de Barranquilla ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que esté en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que en este día especial para ti Que Dios te colme de decisiones, que cumplas muchos años más ¡Felicidades para ti! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Eh! ¡Felicidades para ti! ¡Felicidades para ti! No te traigo mi nariz